¿Qué es el físico del equipo? Bueno, a ver, nosotros que no entendemos el fútbol desde el punto de vista físico, lo entendemos desde un punto de vista, llamémoslo, integral, ¿no? Entonces, poco a poco en la pretemporada se va consiguiendo todo a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, a nivel psicológico también, a nivel de concentración, a nivel de cohesión de grupo. Entonces, bueno, pues en el mismo nivel que los otros conceptos, como te digo, ¿no? Vamos poco a poco, vamos acumulando conceptos en todos los aspectos, como te decía, físico, técnico, táctico, psicológico, y bueno, vamos mejorando lo que queremos, vamos asimilando todo, y lo que hay que seguir es evolucionando y corrigiendo errores también, que también los hay, lógicamente. ¿Una puntualización positiva que se ha hecho en este partido? Pues sobre todo la predisposición de los futbolistas, yo creo que son jugadores con bastante nivel, con mucho nivel para la tercera división, como no puede ser de otra manera en este equipo, y la predisposición que tienen para todo, al trabajo, a la asimilación de conceptos, en el campo lo habéis visto, hay momentos que, bueno, que el equipo juega muy bien, con un ritmo muy alto, y luego, pues cuando no tiene el balón también sabe sufrir, y eso es importante, eso es muy importante que los futbolistas sepan competir, sepan manejar todos los aspectos y todos los registros del juego, y nosotros la verdad es que estamos muy contentos por ello. La primera parte, bueno, bastantes canterados en el once, no sé qué tal la valoración de hoy. Pues mira, yo creo que lo hablaba al final del partido con Andrés, con el míster y con Edu, el director deportivo, ¿no? Creo que hay futbolistas en el FCB, en la cantera, que tienen unas muy buenas condiciones, que tienen muchísima proyección, y bueno, y también hay que hacerle su hueco, hay que permitirle que, o allanarle el camino para que lleguen arriba, pero esto es, al final depende de ellos. Nosotros, la puerta está abierta, ellos tienen que llamar y tienen que entrar. Si siguen en la línea que llevan, en la línea de, pues de, como decimos, de todos los futbolistas de predisposición, y sobre todo con las condiciones que tienen, yo creo que hay buenos futbolistas en la cantera y con mucha proyección, de aquí a corto o medio plazo, ¿eh? ¿Los futbolistas que no han jugado, que se han quedado fuera de los dos once, han sido con problemas físicos? Sí, a ver, más que nada por precaución. Adri tiene un problema en el cuadricio, no hemos querido forzar, Amin ha estado también con otro problema, ya está entrando con normalidad y tampoco hemos querido forzar, y bueno, y Pedro pues lo operaron hace un tiempo del hombro, ya está entrando poco a poco con el grupo y lo que no queríamos es, bueno, pues correr ningún riesgo porque también es innecesario hacerlo a estas alturas de la pretemporada, ¿no?